Que se siente divertido, bailamos cachetes de cachetes Juntamos cachetes a cachetes, juntamos cachetos a cachetitos Movemos sonidos como tío, y si nos gustabrachte que talbra lo seguimos Y les przypuntamos todas las demás, que nos przypuntamos todas las demás La que yo con el mentir, y ahora de ellos la que yo como niño, cuando te yo movemos Y los Savonimos todos las demás, que hay desaparecidos juntos La que yo con el mentir, y ahora de ellos la que yo como niño, cuando tú movemos Y que te ocultamos todo lo demás, y que te ocultamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, porque cuando nos volvemos La gente no va a dar la vida, la gente no va a dar la vida Y baila, cajita, 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 cajita Y yo vivo conmigo, así que la gente no me la ha perdido, que fue la conmigo, que tiene motivo Y que te ocultamos todo lo demás, y que te ocultamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, porque cuando nos volvemos Y que te ocultamos todo lo demás, y que te ocultamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, porque cuando nos volvemos Y que te ocultamos todo lo demás, y que te ocultamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, porque cuando nos volvemos ¡Gracias!